Es una ceja que se mueve, es una oreja que acompaña, un bigote que rebasa de alegría, es una fiesta en la... ... ¡El aplauso que dice de esa manera para arrancar! ¡Soy Radashow! Me agarrás con el material de trabajo en la mano, recuerdos que me trae, no me olvido más, el primer trabajo que agarro, mi mejor amigo deja. Yo tenía 17, 18 años, era una criatura, ya podía, estaba en condiciones de trabajar, me defendía bien hablando, un amigo me dice, yo tengo el laburo para vos, yo hablo con los dueños y te van a tomar de una, olvídate que te van a tomar. ¡Hola, hola, hola! Yo vine a un casting, me encantan los castings. Acá están los datos, soy Chuni. La edad no la digo porque me da cosa, mi papá dice que no tengo que decir la edad. Perfil de Chuni, el otro perfil de Chuni. Me contratan en Casa Garnete, en una casa funeraria en la ciudad donde yo nací, maravillosa. Ahí los mejores, mejores velorios se hacían en ese lugar. Yo era el encargado de la parte de ventas. Recibía al cliente con la angustia y le vendía los diferentes servicios que tenía en la Casa Garnete. Pregúntame cosas para que yo te pueda contar y mostrarte todos mis talentos. ¿Qué sabés? ¿Bailar, actuar, cantar? Contá un poco. Yo hago videítos. Me encantan las minitas mal. ¿Dónde están las minitas? Me dijeron que en los canales hay muchas minitas. Sí. ¿Bailás? Un poquito. Y digo, hombro, hombro, Chuni, Chuni. Hombro, hombro, Chuni, Chuni. Esa canción es mía, porque dice, soy Chuni. Escúchame, ¿sabés cantar? Muy poquito. Los clubes a la noche, los clubes a la playa. ¿Será que es Chuni? ¿Será que soy Chuni? Sí, me gusta mucho. ¿Preparaste el texto que te mandamos? ¿Qué? Lunes 7 y cuarto de la mañana, mi primer cliente, le doy la mano y digo, ¿cómo le va? El tipo no me contesta. Vengo a contratar el servicio. Ningún problema, vio con la persona justa. Mire lo que tengo acá justo hoy. En promoción tenemos servicio presidencial, servicio importado. Mire lo que es esto. Detalles en bronce, de bronce acanalado, pana francesa, herrajes que son una pinturita. Durante el momento servimos bocaditos importados con caviar y vino a elección Malbec Cabernet Cirac. Lo que usted quiera. ¿Qué le parece? Me encanta. Le podemos agregar, por un plus, un dinero muy chiquito, un show de tango, mientras que están velando a la persona. Me dice, ¿cuánto sale? 10.700 dólares. Es un precio especial que le estamos haciendo. Me parece muy caro, me dice el tipo. Ningún problema, tengo un servicio más económico. Servicio nacional. Pana nacional, herrajes bañados en símil plata. Durante el momento repartimos sándwichitos de miga de primera calidad y sidra nacional también. ¿Qué le parece? Sin show en vivo, claramente. Es un servicio más económico. ¿Cuánto sale? Me dice el tipo. 9.500 pesos. Que es un precio bastante económico. Me dice, no quisiera gastar tanto. Ningún problema, le reducimos el servicio. Mire lo que es esto. Este es un servicio un poco más autero. Detalles en cartón, herrajes de madera y durante el momento servimos jugo a elección, el gusto. ¿Qué le parece? ¿Cuánto sale? Me dice el tipo. 2.700 pesos, le digo yo. Ay, no quisiera gastar tanto, me vuelve a decir. Y ahí me cicero con el hombre. ¿Quién murió? Mi suegro, me dice el tipo. Ningún problema, tengo lo que está buscando. ¿Cuánto quiere gastar? 200 o 300 mangos. Bueno, mire, tengo justo lo que usted necesita. Se fue el tipo contento con esto. Hice mis primeras armas económicas y ahí me di la escena como uno de los mejores vendedores. Señoras, señores, bienvenidos a Soy Rada Show. Arroz con leche Me quiero casar En una señorita de San Nico Que sepa tejer, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del conde Laurel Quisiera casarme y no encuentro con quién El show de Chuni a la noche Conducilo, presentalo, abrilo, hacelo tú. Hola, hola, hola a todos, hola a todos. Soy Chuni. Perdóname un segundo que me suena el teléfono Me suena mi Alcatel Es mi Alcatel Idol 3 Hola, papá, ¿cómo estás? Estoy en un casting Sí No, no es un casting de ingeniero Ni de abogado No quiero ser eso Quiero ser feliz, papá Quiero seguir mis sueños Como me dijiste vos, seguir tus sueños Quiero conducir Discúlpenme, pero como es mi primera vez en un casting Me voy a sacar unas fotos ¿Puedo sacarme una foto? Sí, sí, sí Digan que sí Soy Chuni Y me quiero sacar una foto Tiene unas cámaras acá y otras acá Y me voy a sacar una foto yo Porque me gusta sacarme fotos Y es de grande Y suponete que tenga amigos Puedo sacar un montón de fotos Un montón de amigos acá O muchos Chuni Sí, entramos todos en la foto Porque tiene un gran angular No sé lo que significa Pero está muy bien O no Ni Alcatel Idol 3 Felicidad Algarabía Y buena onda Tengo en el alma Porque está ella Una de las actrices más importantes Que tiene de la edición mundial Señoras, señores El aplauso dice de esta manera Porque está Julieta Silverman Gracias Julieta, gracias Julieta Silverman Silverman Contame Martín Fierro ¿Cómo fue ese momento En el que subiste, recibiste Agradecimiento, familia No sé Loco Contamelo ¿Están jodiendo? Martín Fierro No, no, me dieron Martín Fierro A mí Ay, no, igual no sé Es que te juro que me da cosa Porque digo, me invitas a un programa Más o menos Chequeate como En YouTube Videos O googleas Notas No tengo Martín Fierro No me dieron Mar El último Fue un amague muy feo Que llevan Julieta Y yo ya rara Díaz Por ahí es que buscaron Mar En Wikipedia Y pusieron Díaz Que sé yo Y estos hijos Perfecto Y bueno Bueno Fijate Qué lástima Porque tenía la entrevista En base a eso Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso Sean, 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 Sean Yeah Bradagas Díaz Carrica Cabo Ha llegado una nueva misión Un ser humano Arrojándose al vacío Desde las alturas Actuar urgente ¿Vos hablaste de Esteban De lo nuestro? No Me mata ¿No? No Pero salió por todos lados Me estás jodiendo Yo fui pareja De Julieta En 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 el momento de la vida Y El otro día quedó Plasmado en loco por vos Uy No Nati Ey Nati Esa es Rodri Qué lindo verte ¿Cómo estás? Nati ¿Cómo estás? Muy bien, vos Yo de verdad venía un poco nervioso Digo, por ahí va a ser incómodo ¿Viste qué sé yo? Todo esto No fue nada incómodo ¿Por qué pensaste que iba a ser incómodo? No Como yo Digo, como yo te corté Digo, por ahí va a ser incómodo No, pará, pará Haceme una pausita Estás medio confundido ¿De qué? Que yo te corté a vos, Rodri Hablame loco por vos Mira, ¿habías hecho ya sitcom alguna vez? Es medio raro porque Viste como que es sitcom Pero a la vez Es un poco cercano también No sé No, no me resultó como un salto al vacío Tipo, es como Voy a hacer esto No sé Me resultó bastante natural Porque el registro de actuación No es tan histriónico No sé Es como Sí, las cámaras están como más de afuera Y las risas Y los remates ¿Te acostumbraste al toque de las risas en vivo? Sí El primer día El primer ensayo Creí que me moría Directo Muerte Dije Esto no es posible Al tercer día estaba Che, dale chicos Ríanse, boludo Acá ¡Ey! ¡Ey! La risa finita ¡Despertando! Igual en un momento es raro Porque es como Como que uno Tipo, che, me lo resbestejaron Como su No, boluda Le pagan Y bueno Chame, yo soy mago Ajá También Y acá en el programa no quieren que haga magia Como sos actriz Yo te puedo pedir que ahora estamos hablando y me decís Che, ¿por qué no hacés un truca? A mí me encanta la magia Me gustó siempre ¿Puede ser? Listo Sí, como que estamos hablando de... Las vacaciones, bien Córdoba, bien Córdoba, re lindo Era un lugar, o sea, mágico ¿Mágico? Mágico Ah, ¿en serio mágico? Sí Ay, lo que me gusta de la magia Te juro ¿En serio? No, no entendés Yo sé... Sabés que yo hago un poco de magia ¿Me estás jodiendo? ¿No? Ay, por favor No sé si tiene algo que ver Pero se puede, por favor Ay, please Ok, tengo un truco de magia No pasa nada No tengo nada Pero justo, mirá Tengo acá un pedazo de hilo ¿Te parece un truco de magia? Me fascina posta, eh Quiero decir Perfecto ¿Se ve? Se ve ¿Se ve? Mirá ¿Se ve que se rompe? Sí Escucha ¿Se oye que se rompe? Sí Y también se puede sentir Julia, agarrá y rompelo Yo ahora también cuando termino Festejalo mucho Porque yo quiero que esto quede Agarrá acá Y ahora cortalo todo en pedacitos, Juli ¿Se está sintiendo? ¿Sí o no? ¿Se está sintiendo? La metáfora, la poesía que te digo Se ve, se oye, se siente ¿Está roto? Mirá El chido bolsa ¿Todo es para vos? Juntalos todos Y hacerlos una bolita Una bolita Como si fuera una... Problemas Una bolita Una bolita Lo que se llama motricidad fina Para el carajo Nada, che No pasa nada Acá estamos ¿Está? Bolita de hilos todos rotos ¿Sí o no? ¿Está roto? Mirá, eh Mirá esto Hay que la cámara se venga bien cerca Me estás cagando Esperá Es que si se cae La cagamos No, me muero muerta Mirá Mirá, eh ¿Vos no sabés lo que me ayudaste? Porque yo quiero que esto lo vea el señor Kelevich Para que lo dejen y lo pongan Porque no me dejan hacer magia O sea, si ahora lo hacemos de nuevo Digamos No El deber me llama Todo el mundo quietos, amigos Que ya llegué No se preocupen Ha llegado el salvador Tranquilo Maestro No se preocupe Yo me encargo Pero usted viene porque se iba a tirar Sí, está ahí arriba No, no, bajó Era hace rato ¿Seguro? Podría haber avisado Y apuraba el trámite ¿Qué habrá pasado? ¿Que el tipo lo convencieron? Te llevas el premio de la casa ¿Puedes elegir lo que quieras? Eh, nada Sorprendeme Perfecto Entonces te voy a Voy a, señor productor Voy a correr esto Si me permite Corro, lo corro, lo corro Lo corrí Perfecto Porta tres carajos Y está bien Lo voy a dibujar acá Me parece Lo que se llama El famoso Martín Fierro Que deberían haberte dado Y no a esa Que se lo dieron A Martín Fierro Que acá dice Julieta Silver Verga 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 Deilar Ahí está El Martín Fierro Ahora sí, chicos Se lleva el Martín Fierro Gracias Julieta Silver Gracias a todos Está en casa Anda a dormir Tranquilo Quedó en casa Gracias Aparentemente había un caso De un suicida Y tuve Que venía a rescatarlo Pero cuando llegué Ya Lo habían convencido Y estaba bajado En su casa Desde el momento Que recibí el llamado Hice lo más rápido posible Y En tres horas estaba aquí En la ocasión No había nadie ¿Se puede ver el material Para ver si di el mejor perfil?